¡Suscríbete al canal! ¡Saians! Bienvenidos al canal Y este vídeo Creo que tenéis que darle A tope al botón de like Simplemente Por el hecho que vais a ver Hemos vuelto a jugar al Dragon Ball Z Budokai HD Collection Que es el juego que salió para Playstation 3 Dragon Ball Z Budokai Y os voy a dejar unas partes del directo que hicimos en Twitch Porque creo que es increíble La fase en la que te transformas en Super Saiyan La fase en la que con Freezer Gano el combate realmente es increíble Y después entrenamos con Goan-san Con nuestro hijo Goan Quiero que sepáis que este vídeo Quiero enseñaroslo porque quiero enseñar Cómo es la batalla final de Goku Super Saiyan Contra Golden Freezer Iba a decir, contra Freezer 100% de poder Porque realmente Budokai es uno de mis juegos preferidos Y me gustaría deciros Y comunicaros también Que todos los clips y los mejores momentos Los vais a tener en un recopilatorio En el canal de DBZMark Ahí es donde voy a subir pues todo eso Y vais a poder ir viéndome A raíz de los directos Que vaya haciendo en la plataforma de Twitch Este vídeo no va a ser muy largo Pero quería enseñaroslo Y quería mostraroslo aquí Así que os dejo los cortes Del combate de Goku Super Saiyan Y de Goan contra mi hijo Que me iba a ir Y sin querer hice un poco fail Y ya me decís Buah, esto es lo que yo quería Gracias por seguirme, bro ¡Gracias! Si lo he probado al Fall Guys Lo que pasa es que suelo subir en Youtube Me ha dado Toma Hasta aquí quería yo llegar Me va a reventar, eh Me lo he parado Me lo he parado Me lo he parado Me lo he parado ¡Uf! Os imagino que le remonto ¡Oh, le he remontado! ¡Le he remontado! Me quedaba poca vida, loco Me quedaba poca vida ¡Supasaya jinguto! ¡Ni se te haro! ¡Hola! Para tu casa Vamos a ver ahora No me lo pares No me lo pares No me lo pares No me lo pares Lo hago completo Que os lo enseño ¡Vamos ahí, tío! El combo completo Entrenando con nuestro amigo Gohan ¡Vamos ahí! ¡Para tu casa, crack! ¡Para tu casa, crack! ¡Ya está! Eso es para entrenar Joder, ahora tengo que reventar otra vez No os dejo No os dejo ¡Que tiene el Super Saiyan, loco! Pues te la comes Te la comes, bro ¡Hola, Fapro! Como no tengo pequeñas habilidades Estoy con el Kamehameha ¡Kamehameha! ¡Vamos ahí! Bueno, Saiyans Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado y queréis más vídeos así Podéis darle al botón de like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Activad la campanita Y nos veremos con más vídeos de Dragon Ball Aquí en el canal Muchas gracias por seguirme Por colaborar y ayudarme Como habéis hecho siempre Y nos vemos muy pronto Con el canal A toda pastilla Con Fall Guys Y con un montón de cosas Aquí en el canal Gracias Y hasta la próxima, Saiyans ¡Chao, chao! Hola, Saiyan Aprovecho este momento del vídeo Para comentarte una cosa Muy urgente Y muy importante Porque necesito Tu ayuda La ayuda de la Saiyan Squad ¿Quieres verme jugar Al Kakarot Al Xenoverse Y a cualquier juego De Dragon Ball? Ahora puedes hacerlo A través de nuestra plataforma Oficial de directos Twitch Donde te puedes crear una cuenta Que es Completamente Gratis Y muy fácil Lo tenéis Tenéis mi canal de Twitch En la descripción Donde pone Directos Dragon Ball Con un circulito rojo Podéis entrar Acceder Crearos una cuenta Seguirme Dándole al corazoncito De forma gratuita Y realizarme Cualquier pregunta Sobre los videojuegos De Dragon Ball Os espero Allí porque Es una experiencia Brutal La que estamos viviendo Y ahora sí que sí Os dejo Con el vídeo Para que sigáis Disfrutando Recordad Twitch.tv Barra Xmark Barra baja Link En la descripción Subtitulado Chau .